No saben que pensando en tu amor, en tu amor... Con ocasión de la celebración del Día de la Madre para este fin de semana, la organización Estrella Estéreo y el cantante Oropesa brindarán un concierto virtual gratuito para esas mujeres de amor incondicional como son las madres. Es un evento dedicado a la música romántica, rescatando estas grandes canciones con las cuales todos crecimos y de la mano del Grupo Empresarial Estrella. Hicimos un evento maravilloso para este sábado 8 de mayo a las 7 de la noche por su canal de YouTube. Están todos invitados para pasar un momento espectacular dedicado también al mes de la mamá, de las madres. Por mucha fuerza física que tenga un hombre, una madre siempre será más fuerte de corazón. Y qué mejor homenaje para ustedes, mamás, que hablarles al oído con canciones románticas, pero de forma segura ante la pandemia. Se hará de manera virtual para disfrutar, pero igual todo el equipo de producción, respetando todos los protocolos de bioseguridad. Es importantísimo mantener la protección de todo el equipo y también de manera para las familias, para que estemos en casa, para que podamos disfrutar de la buena música y podamos festejar, pero de manera responsable desde la casa. Invitados a todos, 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 para festejar el Día de la Madre con este concierto, que es un preview que se llama Primera Cita, es un preview de conciertos románticas de oro. Este sábado 8 de mayo a las 7 de la noche por el canal de YouTube Estrella Estéreo, cordialmente invitado. Espero que les guste muchísimo, con todo el cariño y con todo el corazón, de parte de Oropeza y de grupo empresarial Estrella Estéreo. Estrella Estéreo y Telemedellín, aquí te veo.